Vengo en busca de respuestas con el manejo lleno y las venas abiertas Vengo como un libro abierto ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento Esta amada tierra, tierra, quien sabe cuidarlo es quien De verdad la quiera, vengo para mirar de nuevo, para verlo cierto y despertar el ojo ciego Sin miedo, tú y yo, descolonicemos lo que nos enseñaron Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo y yo en el alma tatuado Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada Vengo sin temor, no perder nada, vengo como el niño que busca de su morada La entrada al origen, la vuelta de su cruzada, vengo a buscar la historia silenciada La historia de una tierra saqueada Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles y sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida, el punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, vivir este mundo Donde el hombre nuevo busca el contrapunto, vengo humano, vengo como tú En busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza Que guarda en su memoria, que el canto de victoria cuando vimos de la tierra lloramos con tal hojoria Y abrimos así nuestros brazos, tan encadilados y nos acurrucamos Al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde ya es el sentimiento de vivir este comienzo Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca Con los ojos rasgados, con la tierra en las manos, venimos con el mundo y venimos con su canto Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo Vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo con la sangre, la montaña y la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo, vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo, en busca de respuestas, con el manujo lleno y las venas abiertas Vengo, vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo con nuestro pelo negro, con pómulos marcados Con el orgullo ideal, con el alma tatuado Vengo What the fuck, what the fuck man That's the sickest shit I got there So sick of You know, dude, just it The sickballs of them Love you man Oh my god ¡Oh, Dios mío!